¡Ahí está el piso! ¿Dónde te van a presentar Miguel? Con tanto hablar, ¿qué le dices a la opción de Tigre Miguel? Primero tengo que hablar con la gente de Tigre para cerrar esto, todavía no está cerrado. ¿Miguel listo para el andar de clásico? Vamos a esperar a que se cierre todo, yo a ratito los doy. ¿Qué le prometes a la gente de Monterrey de Tigre Miguel? Al ratito que aguasamos, atrasamos, atrasamos, atrasamos. ¿Qué al final de estos recibimientos Miguel? ¿Aquí está la espectacular contra llegada? Muchas gracias, muchas gracias. Esperamos que hoy te va a terminar con el iniciativo. Ahorita nos veo, ahorita nos veo ahí en Rafa. Gracias Miguel.